Y aquí está Susanita finalmente. Es lo que haremos en esta ocasión. No se olviden de apoyarme, suscribiéndose y como siempre dejándome un like. Hola, empezamos con Susanita de Mafalda. Uy, 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 no me arreglé las uñas ahora. Bueno, esta es la carita. Y como verán, he unido dos piezas y las he rellenado por dentro con algodón. Ahora tengo que tener una tercera pieza, ya que esta también será un títere. Así que agarro. En este caso estoy usando polar. Yo combino mucho el polar con el pañolensi o fieltro. Porque ambas son telas que no se deshilan, ¿no? Como pueden ver aquí, pues no se deshilan, no les pasa nada. Ok, aquí voy a dibujar el contorno para tener una tercera pieza de esto. Ya debería haberlo hecho previamente, pero bueno, en mi caso no lo hice, así que voy a hacerlo ahora. O sea, previamente antes de coserlo y rellenarlo, a eso me refiero. Pero como yo voy haciendo esto inventado sobre la marcha, o sea, lo estoy haciendo así, ¿no? O sea, estoy, ¿cómo se dice? Improvisando. Ya verán por qué corto la tercera pieza, ¿ok? Dentro de un momento. Bien, ya he cosido la tercera pieza, ¿no? Aquí tenemos cosidas las dos piecitas donde está el relleno y esta es la tercera. Donde vamos a meter los deditos. Y ya así tengo la cara. Ahora, ahora viene el cabello de Susanita, ¿no? Sabemos que Susanita es rubia y pues tiene el cabello así como ondulado, ¿no? Y es así más o menos como va Susanita. Esto tiene que ir un poco más abajo, supongo. Ahora, tengo la parte de adelante, ¿no? Del cabello. Ahora, para hacer la parte de atrás, tengo que calcarlo sobre el fieltro amarillo. Ya les voy a mostrar cómo. Ahora, estas cosas, o sea, los moldes, eso, yo lo hago directamente dibujando sobre la tela. Si ustedes quieren, pueden hacerlo utilizando un cartón o una cartulina o una hoja. Y dibujan ahí, basados en una foto de Susanita, obviamente, ¿no? Agarran una foto de Susanita, una imagen de Susanita. Y ustedes van dibujando ahí la carita, las partes, ¿no? Y van armando la muñeca. Es así como se puede hacer. Pero bueno, yo estoy haciéndolo así directamente dibujo sobre la tela y voy cortando. O sea, todo sobre la marcha, como se dice. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacerlo con lo del cabello. Y bien, aquí tengo el fieltro amarillo. Y lo que voy a proceder a hacer es... A ver... Acá... Voy a calcar... Bueno, luego lo estiro. Voy a calcar todo, ¿no? Voy a calcar todo. A ver, aquí les voy a mostrar mejor. Voy a calcar todo esto. Aquí a los alrededores. Pero ya no tendrá esta abertura del medio. Simplemente vengo acá y lo uno con esto. Entonces será todo esto así. Recorro, recorro. Una tijera. Y lo uno por acá. ¿Entienden? Sin esta abertura del medio. Así es como voy a hacer la parte de atrás del cabello de Susanita. Y bien, aquí ya tenemos hecha la cabecita con el cabello ya adherido a la cabeza. Miren, esa es la parte de atrás. Es así como lo hice. Tal como les dije. No iba a hacer con el cabado de acá. Sino entero. Y lo fui cosiendo. Lo único que no cosí hasta ahora es esta parte. ¿Por qué? Porque voy a proceder a colocarle algodón. A rellenarlo con algodón. Así, de esta manera. Así. Poco a poco lo pongo así. Un poco de algodón ahí. A los diferentes rulitos. A las diferentes onditas. Bueno, es así como voy rellenando poco a poco. Ahora quiero decirles una cosa. Posteriormente a que complete el rellenado. Voy a coserlo para adherirlo al rostro, ¿no? A la cara. El cabello a la cara. Entonces, para adherir el cabello a la cara voy a coser alrededor. Después de terminar de rellenar con algodón. Enseguida les vuelvo a mostrar. Y bueno, aquí ya tenemos a la Susanita. Casi, casi. No sé si me estará saliendo muy parecida. Tengo que todavía, igual tengo que todavía pegar las diferentes partecitas con la pistolita de silicona. Y bueno, yo me estoy guiando de este dibujito de acá que encontré en Pinterest. Entonces, ahí vamos a ver qué tal anda la Susanita. Estoy haciendo lo que puedo, de todas formas. Uf, aquí ya se lanzó la tormenta. Todos estos días han sido lluviosos, pero ahora está fuerte. En fin, aquí tenemos el cuerpito. O sea, esta parte, la falda o no sé, el jumper. Y bueno, tenemos tres piezas. Esta que va a ir atrás. Esta del medio. Y esta, ¿no? Va a ir así. Tengo que coserlo. Por esta parte de acá. Estas dos las voy a coser hasta, incluso de esta parte. Pero esta, esta otra, simplemente va a ir cosida al costado. Y para meter la mano, ¿no? Y también no va a ser cosido aquí porque tengo que meter la mano o los dedos por acá. Entonces, yo ya voy a ingeniármelas como resuelvo esto en un segundo. En un segundo. Ay. Y aquí tenemos las partes de las manguitas. Van a ser tres para un lado y tres para el otro. Ay. Un, dos, tres. Y aquí no vamos a tener ningún relleno. Simplemente lo voy a coser esto porque son fieltros bastante gruesos. Y los voy a coser los tres. Solo que estos van a ir completamente cosidos. Esto sí va a tener un... Aquí para poner la mano. Y bueno, aquí la tenemos ya a Susanita. Aún faltan las piernas, por supuesto. Pero parte de ella ya está. También falta el relleno de algodón que va a ir dentro del jumper negro. Y, pero ya casi, casi está Susanita. Casi, casi lista. Y bueno, aquí ya tenemos las piernitas ya cosidas y adheridas a la muñeca. Y bueno, en el tutorial de Mafalda muestro mejor cómo están hechas las piernitas. Ahora voy a proceder a rellenarlas. Así que, si no les quedó claro cómo se maneja el tema de las piernitas en el video tutorial que voy a dejar en los comentarios. El enlace al video de Mafalda. Ahí pueden ver mejor cómo están hechas las piernitas. Cómo es la elaboración más detalladamente de las piernitas. Y bueno, se rellena con un poco de algodón y posteriormente se cose para sellar. Se cose por abajo. Y bueno, ya aquí en esta parte le colocamos las mediecitas. Así de esta forma. O sea, tenemos dos rectángulos. Y empezamos a colocarle así las mediecitas alrededor. En esta forma. Posteriormente, por aquí, o bien se las podemos coser preferentemente o pegar una de dos. De todas formas, creo que yo se las voy a pegar. Pero de esta forma. Antes de hacer, de proceder a hacerle los zapatitos. Y aquí también nos acompaña Pelusín. Mira la cámara Pelusín. ¡Ey! ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¡Peki! Bueno, es así como vamos haciendo. Ya por esta zona. Yo ya le puse lo que van a ser los zapatitos. ¿No? ¿No? Entonces. Ya en esta parte. Va a ir pegado con silicona. Con silicona caliente. Y posteriormente le voy a pegar las plantas de los zapatitos. Se los voy a pegar. O Dios, se los voy a coser alrededor. Ya van a ver. Pero hay que rellenarlos también con algodón. Ahora voy a proceder a pegar aquí alrededor. Por aquí por dentro. Con silicona caliente. Buenas tardes. Gracias.